...educación financiera para las MIPES, una estrategia de educación y desarrollo regional. La problemática tiene que ver precisamente, como lo dijo el título del tema, de las MIPIMES en México. Como sabemos, este tipo de empresas tienen un alto grado de volatilidad en relación a su permanencia, debido a diversos aspectos como son el contar con recursos limitados desde su creación hasta su desarrollo. También ellos carecen de personal adecuado a las necesidades de esta empresa. Y como ya mencionaba, como tienen recursos económicos limitados, ellos recurren al financiamiento, pero en ocasiones no lo hacen apropiadamente, lo que los lleva a un endeudamiento excesivo. De igual manera, otro punto que se menciona como causante de esta volatilidad es el manejo incorrecto de sus costos. Al no determinarlos apropiadamente, ellos desconocen muchas veces la rentabilidad de su empresa. También en estas empresas es muy normal que se presente el bajo nivel de ventas. Otro punto que afecta a estas empresas es que ellos no conocen el financiamiento que les ofrece el sistema financiero mexicano y por desconocimiento no acuden a ellos. Sumado a todo esto, se encuentra una administración inadecuada. Todos estos aspectos que se han mencionado, lamentablemente, tienen relación directa con la educación financiera. Por eso es que esta es una de las causas principales de la quiebra y cierre. Razón por la cual conocedores de esta situación que se da en México y también en el municipio de San Martín Texmelucán, Puebla, de la Ciudad de México, docentes investigadores de la carrera de contador público tuvieron a bien crear una ayuda para estas MIPIMES que los ayude a subsanar las carencias de educación financiera de los directivos de estas empresas. Es así como surge el presente proyecto, el cual se basa en una metodología dada por un estudio de la red latinoamericana en administración y negocios, de la cual somos miembros y también fuimos aplicadores de las encuestas de este estudio. Por eso decimos que este estudio está basado en un diseño no experimental, porque en ningún momento se manipularon las variables en cuestión. También es un estudio descriptivo porque se buscó definir el perfil de los directivos en relación a la educación financiera. Tiene un enfoque cuantitativo porque se aplicaron para la recolección y interpretación de los datos medios estadísticos. Como técnica de campo se desarrolló una encuesta la cual fue aplicada a una población de 399 micro, pequeñas y medianas empresas de la región de San Martín Texmelucán. Estas 399 empresas pertenecían a la actividad comercial de transformación y de servicios. La forma de aplicar esta encuesta fue a través de un formulario, el cual tuvo dos variantes, aplicado en línea y aplicado de manera personal. El estudio inició con esta encuesta que se llevó a cabo en los meses de febrero y junio de 2021. Una vez que se obtuvieron los resultados, encontramos datos muy importantes. Por ejemplo, el 60.9% de los dueños son de género masculino y el 39.1% del sexo femenino. Otro dato importante es que la mayoría a los cuales se le aplicó la encuesta era de giro comercial, siendo un 63.4% y la de prestadores de servicios 21.1% y el menor porcentaje fue el de la transformación con un 15.5%. Ahora, en relación a la antigüedad que tienen los propietarios, encontramos que hay empresas que llevan menos de 5 años, que son las de mayor representatividad con un 30.8% y de más de 15 años con un 26.8%. Encontramos que un 39.1%, que es el porcentaje mayor del 100%, los directivos de estas empresas tienen una educación preparatoria. Y de 18.3% son los que han tenido estudios profesionales. De igual manera, se obtuvo tendencias desfavorables de estas empresas, encontrándose entre ellas la inclusión financiera. Muchas de estas empresas no se benefician de todos los servicios y productos que ofrece el actual sistema financiero mexicano. ¿Por qué? Por desconocimiento y por temor a hacer uso de estos servicios. Ellos, debido a que no tienen una planeación, pues no prevén los siniestros a los cuales se pueden enfrentar. De igual manera, tienen ciertas actitudes negativas en relación a las compras. Muchos de ellos manejan compras compulsivas o compras de oportunidad sin saber si esto es benéfico para la empresa, porque como mencionábamos, no tienen una planeación. De igual manera, ellos no pueden desarrollar medidas para enfrentar los riesgos que se les puedan presentar. Con estos resultados, pues ya estuvimos en la posibilidad de determinar un programa de educación financiera que ayude a estas empresas a subsanar sus carencias en relación a aspectos financieros. Con ello, se busca que ellos puedan manejar mejor la administración de su recurso económico. Aprovechar todas las opciones y la forma de acceder a estos productos y servicios financieros. De igual manera, con esta educación financiera, se buscará que ellos tengan un mejor bienestar financiero, lo que los ayudará a tener permanencia, a obtener medios para mejorar su competitividad y no desaparecer. Para este proyecto, como mencionábamos, están involucrados docentes de la carrera de contador público y estudiantes que están inscritos en el programa de residencias profesionales de esta misma carrera del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucán. Por ello, podemos decir que con este programa se lograrán muchos beneficios. Para los estudiantes, en primer lugar, se les dará la oportunidad de aplicar sus conocimientos adquiridos en el aula de clases a un contexto real. Con ello, ellos van a poder tener un acercamiento más a la realidad. Y con eso, la carrera de contador público estará promoviendo un aprendizaje integral, donde se vea teoría y práctica, pero en un mundo real. Esto llevará a que nuestros estudiantes adquieran nuevas competencias, actitudes y valores. Y sobre todo, les dé un contexto más real de lo que implica el campo profesional. Porque muchos de ellos, hasta que termina la carrera, tienen una inserción en este campo laboral. Y con este proyecto, nosotros los estamos acercando más a la realidad. Para el programa de residencias profesionales, va a ser beneficioso en el sentido de que cuando nuestros estudiantes van a hacer estas prácticas o residencias a las empresas, en ocasiones les pone la misma empresa limitantes, porque no tienen un proyecto que puedan desarrollar. Y simplemente los limitan a desarrollar actividades de oficina. Por ello, una vez que los chicos ya llevan un programa de capacitación formulado, se lo presentan a la empresa y entonces ésta podrá adquirir un programa de educación financiera, con la ventaja de que este programa puede ser flexible, puede ser modificado de acuerdo al diagnóstico que el estudiante haga a los directivos de la empresa o a los empleados que el dueño requiera para adquirir estos conocimientos. De esa manera se cubren necesidades específicas de la empresa. El estudiante entonces ya llevará su proyecto y la empresa se va a beneficiar. Y tendremos en consecuencia menos estudiantes rechazados por las empresas o relegados a actividades nada más de oficina. Para las MIPIMES, pues tendrán la opción de tener una educación o una capacitación en aspectos financieros a la medida de sus necesidades. De una manera flexible, porque los estudiantes estarán en su empresa y podrán estar a la orden en cuanto a tiempos, a forma, a cuánto personal capacitar. Y en consecuencia, todos se beneficiarán, los estudiantes, el programa de la carrera de contador público relacionado a las residencias y sobre todo las MIPIMES. Estaremos cubriendo una necesidad urgente dentro de estas empresas.